Un saludo con mucho cariño para nuestros amigos de Sintonía Latina, tus amigos del Grupo 5. Y lo peor soy consciente, he caído en tu trampa, como el más inocente. Me enamoré de ti y que, me enloqueció tu piel y que, me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que, yo me enfermé de amor y que, ciego por ti, pido que no me olvides. Música Música A mí me hace el grupo 5. A mí me hace el grupo 5. 5. Los 5. Los 5. Me consumes el aire, corazón peligroso. No me importa... Quiero llamar por teléfono. Yo no encuentro... Presentamos a Pedrito desde Iquitos. Quiero mandar un saludo a mi amiguita Alejandra, a toda la gente que ha venido a ver. Ha venido el día de hoy. Toda la gente calurosa que ha venido a ver. Un saludo. Coman su fan, eh. Un saludo. Un saludo. Cienito. Un saludo. Un saludo. De las manos. Un saludo. Venció tu piel y que me arrodillé A tu amor imposible me enamoré de ti Y que no perdé mi amor y que ciego por mí Y como yo pide Saludos a las cámaras de América Televisión Ahí está la gente maravillosa de Perú